Hace ya casi un mes, diríamos tres semanas, que el presidente Luis Abinader sorprendió a toda la opinión pública, nombrando a Celso Marrancini como director general de un fideicomiso que tenía como responsabilidad directa manejar el tema de Punta Catalina. Llegaron las críticas. Recuerdo que incluso algunos analistas plantearon que esto era una reivindicación del manejo gerencial de Leonel Fernández al frente de, digamos, la parte de la problemática eléctrica que tenía que ver con el Estado, porque fue Leonel quien quitó a Radamé Segura el elemento político para colocar en la CDEE al señor, al distinguido empresario Celso Marrancini. Para muchos, nombrar a Celso Marrancini como director del fideicomiso de Punta Catalina era una señal clara de que al menos en el sector eléctrico en nuestro país no se iba a dar ningún cambio, más bien el asunto iba en reversa. Ahora, tenemos una gran realidad. Celso Marrancini no ha asumido en ese cargo. Yo le invito a usted a que Google no va a encontrar por ninguna parte a Celso Marrancini haciendo aquel típico ritual que se da cuando un presidente nombra a un funcionario, el que estaba ahí, aunque en este caso me parece que no había nadie porque el fideicomiso de Punta Catalina es una figura nueva. De todas formas, al punto que quiero llegar es que Celso Marrancini no ha asumido en ese cargo que le nombró el presidente. Y lo primero que se puede establecer es que el hombre le ha dicho que no. Bueno, pocas veces una personalidad pública, un elemento de poder, le dice que no al presidente. Pero este ha sido el singular y no muy común caso de Celso Marrancini. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué don Celso se ve obligado a decirle que no al presidente? Bueno, pues ahora mismo llega la revelación, así que prepárese. Antonio Almonte es el actual ministro de Energía y Minas. Pero don Antonio tiene un pleito muy viejo con Celso Marrancini, que data precisamente de los tiempos en los que don Celso era director de la CDEE. ¿Y saben ustedes de dónde viene ese pleito? Señores, de esos tiempos, la principal voz crítica de la gestión de Celso Marrancini a cargo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales vino de la lengua de Antonio Almonte. Al menos en términos profesionales, no creo que sea personal, pero Antonio Almonte, de cara a Celso Marrancini, usted pudiera establecer que son como agua y aceite. Ese nombramiento de Celso Marrancini en Punta Catalina no cayó en lo absoluto para nada bien en el despacho de Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que tendrá sus conexiones privadas, pero es un elemento más político. Mientras que en el caso de Celso, es totalmente a la inversa. Es un elemento que viene del sector privado y que tiene conexiones políticas. Luis Abinader, con ese fatídico nombramiento, creó un conflicto en el cual don Celso ha dicho, espérate, a que yo voy a esto, pero me han puesto al enemigo por encima de mí. Y es ahí donde está el problema. Y es esa la razón por la cual Celso Marrancini no ha asumido Punta Catalina. Nosotros explicamos en un capítulo anterior cuál era la jugada de Luis Abinader nombrando a Celso Marrancini en ese cargo. Pero al presidente como que se le olvidó que en aquellos tiempos en los que él pertenecía al PRD, Antonio Almonte le cayó como la conga a Celso Marrancini. Ahí no hay confianza. Ahí lo que hay es todo lo opuesto a eso. Y usted lo coloca ahí en donde este señor tiene que despachar obligatoriamente con don Antonio. Ese nombramiento yo pudiese pensar incluso viéndolo un poco más en términos maquiavélicos. Pero esto es una especulación mía. Que cuando, como se dice, cuando viene a ver Luis Abinader, quería crear ese problema para darle largas al tema de Punta Catalina en lo que él determinaba exactamente qué hacer. Pero esa es la razón por la cual Celso Marrancini todavía no se ha dignado en asumir en Punta Catalina. Yo no sé en esta semana o la otra qué le van a decir para que cambie de opinión porque todos sabemos en este país cómo es el temperamento de don Celso Recuerden, y por eso el comentario, que Celso Marrancini fue quizás la única figura pública que se atrevió a llevar hasta las últimas consecuencias una demanda contra don Álvaro. Así que vamos a recordar para ir poniendo cada cosa en su lugar. Estamos al aire de lunes a domingo. Gracias a toda la gente que nos presta su atención. Y quienes aún no se han suscrito pueden hacerlo en este momento. Activar la campanita, compartir estos contenidos y ayudarnos a llegar más rápido a los 200,000 suscriptores. Entonces, faltan algunos 14,000 y piquito. Vamos, únete. Y quienes quieren dar el paso más allá. Todo aquel que ha visto la evolución de Impolíticamente Correcto y cómo continuamos creciendo y quieren o anhelan que esto siga aún más con, digamos, mejor sonido, mejor imagen. Pueden dar el, digamos, el gran saldo. Apoyarnos en Patreon, dejo el link en la descripción de este video. Tú puedes, tú eres libre de apoyarnos con lo que quieras y cuando quieras. Lo importante, lo que tienes que saber, como has evidenciado durante todo este tiempo, es que utilizaremos esos recursos en contratar más gente, comprar más equipos y hacer que esto sea mejor para tu disfrute. ¡Gracias! 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 Se ha estado hablando sistemáticamente de cómo funcionarios y directores generales del actual gobierno han estado, entre comillas, premiando a personas ligadas al gobierno pasado del danilismo, funcionarios o gente reconocida del partido de la liberación dominicana, algo que ha enojado a las masas del partido revolucionario moderno que, vamos a decirlo a la clara, esperaban una retribución de su partido una vez en el poder, hecho que se ha consumado. Pero tenemos que comenzar a revelar lo que en verdad está ocurriendo, porque ciertamente no solo hay nombramientos, hay mucha gente del PLD que está haciendo negocios con actuales funcionarios tras el escenario de lo que se ve. Allí donde usted no puede visualizar lo que está ocurriendo en el juego de poder, me refiero a la más anodina e íntima privacidad. Sí, hay gente que está haciendo negocios de millones de pesos con gente de este gobierno y son personas que vienen del PLD. Pero, ¿dónde está el asunto que hasta ahora no se había revelado? Cada vez que un gobierno llega al poder, se queda un grupo instaurado chupando la teta del Estado. Y la permanencia del mismo, disfrutando de esos beneficios, disfrutando de lo que se conoce como las mieles del poder, se da a expensas de un grupo que queda fuera. Mira, porque lo que opera es una especie de juego de suma cero. Mi beneficio conectado del Estado está garantizado en la medida que yo desplazo a otro. Pero esos elementos que se quedan, por un lado, desplazados, que son los que están en el aire, o a eso vamos a sumarle otro grupo, que es el de los que se conectan o los que son nombrados, pero en cargos inferiores a los que ellos mentalmente entendían que merecían. Ahí tenemos dos grupos de insatisfechos que vamos a aglutinar en un único gran grupo de los afuereados. Ese grupo tiene una particularidad y es que lleva consigo en su foro interno, de manera colectiva, el resentimiento. Y yo no conozco algo más, digamos, más efectivo en cuanto a energía dentro de los seres que el resentimiento. En el PRM hay funcionarios, directores generales, hay ministros que han hecho de la captación de ese tipo de perfil una política de recursos humanos. Señores, la gran mayoría de, o una parte considerable, de elementos del partido de la liberación dominicana que están haciendo negocios con gente del PRM son personas que se corresponde con ese perfil. Gente que fue afuereada por el anillo danilista o gente a la que se le dio un placebo con un nombramiento menor. Son esos los que están guisando ahora. Y esos elementos tienen la particularidad de que conocen o tienen el know-how de cómo hacer dinero a través del Estado, a pesar de que se quedaron fuera. Pero tenían la información necesaria para poder replicar esos modelos de negocios. El PRM, o más bien gran parte de sus funcionarios, se está beneficiando de esos peledeístas o danilistas, digamos, afuereados, que nunca pudieron disfrutar de las mieles del poder y que, irónicamente, hoy en día, gracias a que el PRM llegó al poder, están beneficiándose de millones de pesos. Eso, usted puede llegar a esa conclusión cuando usted lo suma y dice, bueno, fulano se está buscando 300 por aquí, fulano se está buscando 500, fulano 800. Usted suma todo eso y estamos hablando de una industria de millones y millones de pesos. Yo estoy diciendo esto con conocimiento de causa, porque sé de varias personas que, a men de que eran peledeístas, danilistas, que ayudaron a la causa, fueron dejadas fuera. Y hoy día han sido recogidos por ministros y directores generales del PRM. ¿Qué podemos analizar del hecho en sí, más allá de la revelación que acabamos de hacer? No nos queda muy claro, digamos, desde el punto inicial hasta el punto en el cual nos encontramos hoy, no nos queda claro qué es lo que está buscando este grupo de funcionarios del PRM, beneficiando a gente del PLD que no fue, que no fue, digamos, honrada en cuanto al aporte que hicieron para que Danilo Medina llegara al poder. Ahora, sí está ocurriendo eso. Muchos resentidos, y yo no digo esto en términos expectivos, no, es que no hay otra forma de llamarlo, gente que se quedó con eso dentro y está viendo esta oportunidad que se le está dando en el PRM como un acto de venganza. No tenemos o no podemos conectar esto directamente con una visión del presidente, no lo creo. Ahora, sí es raro incluso que esto se replique en no uno, en no dos, en no tres, sino en muchos ministerios en donde sus ministros prefieren para ciertas cosas buscar a este tipo de gente. Lo que en el gobierno de Danilo Medina era desecho, para ellos, en su visión de las cosas, son elementos de muy valioso capital humano. Estamos activando nuestra Academia de Creadores de Contenidos. Vamos con un grupo inicial que va a recibir un taller totalmente gratis. Y estamos también preparándonos para todo aquel que quiere dar el gran salto en serio y ya está decidido. Vamos a mostrarte cómo crear contenido de calidad en YouTube, que es la parte principal en aras de garantizar un contenido que pueda tener éxito. Cómo crear un contenido que pueda generar retención de cara a la audiencia, que es la variable de más valor de cara a la estructura. Cómo se maneja el tan famoso y citado algoritmo de esta plataforma en la cual ya casi todo el mundo consume sus, bueno, digamos que ya es cultura consumir los contenidos audiovisuales primero en YouTube. Así que estamos en un camino paralelo. Escríbenos a resortemedia arroba gmail.com. Hemos recibido decenas de peticiones. Vamos a estar activando los cursos taller los sábados, sábados en la tarde, para que todo aquel que tiene una semana ajetreada pueda sacar tiempo un sábado de 5 a 7 para conocer la magia de YouTube.